Buenas gente de la web, bienvenidos a un nuevo video más aquí del canal de Milokao y esta vez continuamos con la sección de trekking del canal, así es y este video en particular es de los dos días más hardcore de todo este trekking son los dos días más peluco, así que ahí van a ver el sufrimiento y todas las tenteras que hacemos al toque vamos con el video gente, vamos allá Buenas gente, quinto día aquí y nos vamos para el siguiente camping Los Perros 4.5 horas, dificultad alta, ya terminamos de hacer todo así que nos miramos para allá a sufrir partimos la travesía en un bosque, easy peasy todavía, pero después se va a poner hardcore dicen bueno las subidas me tienen que ganar estar animales y no quiero sufrir best momento del viaje, unos caballitos, ahora amigos como les va cargando, chao chicos a la verdad miras tiene, oh le quemaron ahí llegamos a una paradita, aquí estamos nosotros 3 kilómetros y todavía nos faltan como... salimos 5 metros y vamos a llegar a 560 metros de altura y ahora estamos como en traves? suerte, suerte, suerte y el viento no iba en nada puro pantano en esta zona por la cresta está lleno hay una eyaculación de barro en la mano te metiste entero? ojo ojo verga está lleno de barro aquí un paso en falso y metiste la pata entera en barro mire esa we aquí la gente llenando las botellitas vamos en el río ahuevonao que estáis haciendo ween? ya que hiciste ween? esa es la táctica primordial no estoy dispuesto a soportar un kilo más mi mochila así que no la llenaré estos putos bichos no sé si se alcanza a ver están tirando encima mío ween están tirando que we están montado ese ween y no le importa nada tiran encima mío sin importarles nada que se creen ween? fuera de aquí última parada antes de llegar al camping de los perros con este hermoso río y con las montañitas ahí arriba y la gente de la wea aquí descansando para el siguiente tramo miren ese maleante no se imaginan el viento frigio que está haciendo acá cuando se mueve pero es que de una está terrible enajenado este barco ya nos viene estábamos ahí arriba así que es para bajarla y aquí seguimos bueno solo escuchen lo wean está perigio se mueve de tanta distinta de hecho no hay que cambiar el gorro está andado con un burrito morado y lo cambio porque se me voló y un amigo lo alcanzó a agarrar debe ser por eso hubiese perdido cachen esto dios mío no puede ser bueno el glaciar está ahí mismo por la cresta vamos para allá corriendo un poco mirador, glaciar, los perros lookout dice que tengas cuidado se me acaba de recontratrizar la pantalla de la gopro la de atrás pero por suerte tenía un protector de pantalla una mica de vidrio hace que rajadísimo no le pasó nada y miran en lo que me encontré alguien está haciendo su montañita roca está de pana al fin gente llegamos al campamento los perros hace un viento letal aquí pero es que vale más encima en los últimos como 30 minutos bueno, eterno maldito no, estoy hecho papa aquí dice guardería de fujicamping los perros hemos llegado gente gente este es el refugio de los perros así es hay cale de viento hay muchos árboles pero aún así no no logran como evitar que haya tanto viento así que hoy va a ser una noche muy peluda aquí está nuestra carpita aquí están las tres carpas de nosotros y este es el recinto es bastante parecido al al anterior al de Dixon creo que era es de la misma empresa de no me acuerdo como se llama ahí les voy a poner abajo el nombre y tiene un market un un kiosquito donde podéis comprar algunas cosas este es los mismos precios del otro lugar caro pero no tan caro como los anteriores da un prestigio a luca una negrita luca tiene baño de hombre y mujeres con una ducha cada uno y con agua helada nada más aquí es con agua helada y ahí está el comedor así que eso pues hola hola este va a ser por lejos el mejor almuerzo de solcito un millón es que vamos a ponerle dos atunes y unos fideos entero nosotros estábamos comiendo 100 gramos de comida así es no? a ver que pasó con los 100 gramos de fideos los 100 gramos de fideos se fueron en la cresta hace rato ¿no? ahora eran 200 o qué? si ¿manes en la mitad? todo a lo loco por eso le dimos en la olla o no? en más de 5 gramos así que aquí va a mandar su kilo de comida ya listo fideos con salsa blanca y atún sí para la cepa para la calor para el hambre así concluimos el día de hoy cagados de frío y mañana nos tenemos que levantar a las 5 para salir hacia el peor viaje de la historia hacia el paso hacia el paso 6 horas de viaje pura subida y la muerte es real así que nos vemos mañana gente de la web bueno siendo como las 5.50 vamos caminando al paso toca subida inmediata se supone que este es el trayecto más hardcore de todo así que vamos a ver qué tal nos va no llevamos ni 10 minutos de trayecto y ya está la cagada lleno de barro asqueroso subidas malditas y bajadas llenas de barro y bajadas llenas de barro y bajadas llenas de barro subidas enajenadas y esta 100% de inclinación hasta allá la dificultad espartana dificultad espartana esto es inhumano no se puede subir esta miren eso miren eso como crees esta va a llegar arriba donde esta ese compadre que se ve es imposible muy cansadísimo me duelen las piernas aguas no conchitumares esta va esta animal manden agua nuevamente la vista en este lugar preciosísima con el solcito ahí para allá hay que seguir todavía subiendo más qué bonito bitácora de voz light gear aquí muriendo con los cabros bueno ahí suelcito tomándole fotos a los otros cabros y todavía nos queda todo ese trayecto y hasta el final se ve como una pequeña estaca estamos terrible alto muy muy alto demasiado no logramos cabros lo hicimos lo hicimos lo hicimos llegamos hasta la punta de acá estamos a mil metros 1200 metros sobre nivel del mar estábamos en el glaciar la parte más alta se me había acabado la batería de la otra cámara y aquí estamos muriendo todavía nos quedan cuánto como dos horas de recorrido aún pero de pura bajada cachense esa mierda puro hielo que chucha también y bueno así como también subimos mucho todo eso estábamos ahí arriba ahora tenemos que bajar todo esto siguiendo los palitos rojos tenemos que llegar hasta no sé dónde cresta pero se ven a lo lejos unos palitos o así que hay que seguir dándole que hacha en gente un comunicador interdimensional mira fey apunto orejas en ese hoyito escucha mira ah no Buena conchito padre Buena Casi me saco la chucha Llegamos Bueno 40 minutos Creo De bajar No sé Carita rato Bajando Y Por todo lo que subimos Ahora tenemos que bajarlo Como una escaleta Y en eso estamos Dándole Con todo nomás Aquí por un bosquecito ¿Puedes decir algo? Hola Hola Soy Camilo aquí Sí Aquí En la hermosa Categoría Near Campasso Así es Después de las 6 horas más largas de mi vida Y al fin hemos llegado A la guardería del campamento Paso La zorra Y este señores es el campamento El paso El campamento que es gratis Tiene muy pocos puestos Son como 15 puestos nos dijeron algo así Hay súper poca gente Aquí ya perdimos de vista a todos los amigos que hayamos hecho Lamentablemente Ahí está la ropita secando Hay un baño No hay duchas Ahí se cocina Que es como Voy a mostrar Que el día A veces la cocina Como una cosa Y no hay nada más que ver La verdad Así que Eso es Aquí disfrutando De una crema de maní De un cream cheese Clásico Como el campeón Ay que rico Acabamos de llegar O sea Acabamos de instalarnos Un camping Este debería llamarse De perro El peor camping De todos hasta ahora Cuánta gratis No, pero en verdad es malísimo este camping El suelo es más duro que era creer Está aquí Y es gratis por cierto Muy gratis Demasiado gratis Demasiado gratis para ser verdad Y llegamos muy temprano así que ya no sabemos qué hacer Y Bastián está Curándose ¿Qué estáis haciendo Bastián? Sale su betaquita ¿Te estáis geleando? Ah, curándose El otro curado Conversando solos Una cocinita en el lugar Humilde Y una sopita Una choza para cocinar Y una sopita para tomar Rico Resulta que en este camping Somos solo ¿Cuántas carpas has contado Alan? 9 9 carpas No hay nadie Es el lugar más vacío que nos hemos topado Dentro de todo No hay gente Si comimos como con 3 o 4 hueones más aparte de nosotros No hay nada Pero nada de gente Solo tenemos al micropilote supremo Hola gente Yo no fui Yo no fui Yo no fui ¿Qué pasó ese hueón? ¿Qué pasó? Oye Bastián Casi le dais El hombre se ha enojado y se fue solo ahí a un rincón Y ahora Alan lo acompaña, está rompiendo una piedra para venir a apuñalarme O al menos eso creo Y con este acto de hermandad de parte de Aranea hacia Bastián Despedimos finalmente los dos peores días de trekking de todo Torres del Paine Fueron totalmente horribles subidas enajenadas Bajadas más enajenadas Yo ya no sabía si es que odiaba más las subidas o las bajadas Porque las subidas, las malditas subidas te dolían aquí, toda esta zona Y las bajadas, las rodillas, tanto caer así pum 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 Después te terminaban doliendo las rodillas Yo pensé que iba a terminar con los meniscos destruidos Normal no pasa nada Así que eso gente, ojalá les haya gustado el video Si les gustó obviamente pueden dejar su like Pueden suscribirse aquí abajo No, acá abajo, acá abajo ya Acá abajo pueden suscribirse Y seguirme en mis redes sociales Va a salir por aquí la cosita O por acá, uno de los dos lados No sé si la chunto Pero eso pum 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 y hoyo. Lávense las manos y usen alcohol gel si es que están afuera, si es que tienen que salir por alguna cuestión, ir a trabajar o ir a la U, no sé si siguen habiendo clases, no tengo ni la más mínima idea, pero eso pues, cuídense sobre todo y nos vemos en el siguiente video. Chau chau!